Me siento emocionada. Si bien es cierto que la niñez es el futuro, yo en particular los felicito. Son ustedes unos guerreros, son unos ejemplos de vida. Y me enorgullezco realmente de haber sido designada este día para poder representar al mando y venir a darles un saludo y decirles que con todo nuestro cariño esos obsequios han sido donados por todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas de aquí de Acapulco. Con todo mi cariño. Gracias. Gracias.